...de las 16 horas y además en este momento es momento de recibir también porque como todos los martes nos viene a visitar nuestra especialista en medicina estética la doctora Florencia de los Santos. Bienvenida. Muchas gracias. Y hoy voy a hablar de ojeras. Uy, algo que me ocurre a mí. Qué temita, ¿no? Así que por eso voy a empezar por preguntar, ¿hay diferentes tipos de ojeras? Sí, sí, hay varios tipos de ojeras, hay tres en especial. ¿A ustedes qué les parece cuando se ven al espejo en algún momento les molestó las ojeras? Se preguntaron si había algo. Todos los días nos queremos matar. Todos los días decimos a la maquilladora, bueno, hacía lo que pueda. Bueno, es una de las consultas más frecuentes que tengo en la clínica. Los pacientes vienen porque quieren mejorar las ojeras, porque se ven la cara mucho más cansada. Y lo que no saben es que hay diferentes tipos de ojeras. Tenemos las ojeras marrones, sí, que son ojeras hiperpigmentadas por la melanina, que es un pigmento de nuestra piel, es lo que nos da el color a la piel. Tenemos ojeras violáceas o violetas, que son ojeras por falta de circulación de alguna forma de la sangre, que se queda como estancada en ese sector. Y tenemos las ojeras profundas, que están hundidas, sí, que se le llama el valle de lágrima. También que son las ojeras por falta de volumen, por pérdida de volumen con el tiempo. Yo tengo una combinación de las tres. ¿Vos sabés que yo también tengo todo? Cada una de ellas tiene un tratamiento diferente. Hoy capaz que le mostramos un poquito del tratamiento que le hicimos a Daro. ¿Cómo? Que es sobre el tratamiento de ojeras hundidas. Hay imágenes. ¿Y qué tipo de ojeras tenía nuestro chico? Tenía ojeras hundidas. No me digas. Sí, por pérdida de volumen. Mirá, tan chiquito. Está cansado lo que pasa. Por el hombre, escuchame, dos niñas, dos niñas. La pérdida de volumen no es por la edad, que puede ser bajo de peso, ¿por qué? Puede ser por la edad, pero puede ser genético también. O sea, en realidad pasa por las dos cosas. Mirá, ahí no. Mirá, ahí no. Mirá, qué personaje. Ay, caray, Dios mío. ¿Qué le haces? Ay, qué aguja, que me da miedo. Bueno, a Daro lo que le hicimos fue, se le hace una pequeña punción. Es solamente un pinchacito, un pequeño pinchacito en el sector de la mejilla de cada lado. El tratamiento se hace con cánula. La cánula es como si fuese una aguja, pero no tiene filo, tiene una punta roma. Entonces eso lo que nos permite es trabajar muy tranquilos para no dejar hematomas, para prevenir cualquier tipo de hematomas. Bueno, se le hace solamente una punción, como les decía, se trata con ácido hialurónico, con Redensity, como vemos ahí. Es una medicación que es exclusiva para rellenos de ojeras. Es un gel de ácido hialurónico de muy baja densidad, que como les decía, es específico para el relleno de ojeras. Da muy buen resultado. ¿Se ve en el momento o hay que esperar? Sí, se ve en el momento el resultado, pero el mejor resultado, cuando mejor ves el final del resultado, es más o menos a partir del mes, a los 30 días. Y igual, de cualquier forma, le sacamos una foto a Daro, vimos el antes y el después y ya se pueden notar los resultados. Ay, mirá, sí, claro. Ay, mirá, lo nada que ver. Y van a ver que dentro de un mes, si lo miramos, va a estar mucho mejor, porque eso se va adaptando a la piel, el hialurónico se adapta, se hace como parte de la piel y queda mucho más natural el resultado. Me gustó. Está buenísimo. Y es, ¿cuánto tiempo lleva? A ir a Daro, aparte, se lo veo lo más tranquilo. Sí. Al principio estaba como... Al principio estaba como nerviosa. Estaba con tachicardia, pero no se notaba. No, mirá, el tratamiento nos tomó más o menos 10 a 15 minutos entre que preparo las cosas. Es un tratamiento bastante rápido, como les decía, muy sencillo. No se utiliza anestesia tampoco, se hace, se puede utilizar anestesia en aquellos pacientes que son muy sensibles, pero es solamente un pequeño pinchacito de cada lado. Y eso alcanza y así, y cuando vimos el después, tiene como una marquita, pero nada más. O sea, puedes hacer la vida completamente normal. ¿No sabíamos que se había hecho esto? No. Sí, lo vemos todos los días. Debe hacer muchas cosas y no sabemos. Lo vemos todos los días, o sea que no notamos que se había hecho algo. Bueno, qué bueno, porque en realidad una de las consultas que me hacen también es si pueden volver a trabajar después del tratamiento. Es un tratamiento muy sencillo, se hace en consultorio, con pocos minutos de duración. El paciente lo único que se les pide después es que no hagan ejercicio, post tratamiento, que no se masajeen la zona tratada y que traten de no acostarse por unas 6 horas más o menos. Después el resto pueden hacer vida completamente normal. Y Florencia, hay otro problema, digamos, o cuestión que a veces tenemos abajo de los ojitos, que son las bolsas. Sí, las bolsas son, es un tratamiento diferente. Muchos pacientes confunden las bolsas con las ojeras. La bolsa puede ser por grasa o puede ser por retención de líquido. La gran mayoría de los pacientes tiene retención de líquido y otros tienen bolsas grasas. En el caso de la bolsa grasa es un tratamiento quirúrgico que nosotros lo derivamos a nuestros colegas cirujanos plásticos. Claro, porque hay que sacar. Exactamente, hay que sacar. Y una vez que se saca la bolsa, en general vuelven esos pacientes porque queda el surco y ahí hay que rellenar. Entonces es como saco la bolsa de grasa, que es lo que protruye y se nota como protruido, no sé si se dan cuenta. Sí, sí, sí. Y después al sacarla queda ese surco y hay que hacerle un poquito de relleno. Y después están las bolsas de líquido, que es de linfa, es como que necesita un poco más de circulación. Y se puede mejorar un poco con drenaje linfático. Nosotros también hacemos carboxiterapia, que es un tratamiento que mejora mucho la circulación en el sector. Da muy buen resultado también. Pero se hace drenaje linfático acá mismo. Porque soy muy creadora de... Se hace drenaje linfático en el rostro, sí, claro. Ah, mirá, no sabía esa parte. Sí. Y hay manera de prevenirlo, digamos, utilizando algún tipo de tratamiento para que no te salgan, digamos. ¿Las ojeras o las bolsas? Las dos, ya que estamos. En realidad, en general, tiene que ver mucho con el descanso, sí, las ojeras, ¿no? Con el descanso, como uno descansa, con la genética. Entonces la forma de prevenir es tratar de tener un buen sueño, de dormir las horas suficientes. También hacerse los drenajes, como les decía. Pero a veces aparecen, por más que hagamos un montón de cosas, las ojeras, si son genéticas y tienen tendencia a aparecer, van a aparecer así, haga lo que sea. Por ejemplo, la sojera, la retención de líquido está muy asociada con el consumo de sal. Entonces, también tener una dieta balanceada, una dieta baja en sodio es muy importante para la retención de líquido. Y sobre todo porque se nota, a mí me pasa, cuando me paso un poquitito de sal, enseguida, sí, se queda ahí. Sí, es terrible. Entonces, creo que los buenos hábitos de higiene, de alimentación y del sueño me parece que es muy importante. El ejercicio también, por supuesto. Y bueno, después hay que hacer tratamiento. Muy bien. Para eso estás tú, qué suerte. Por suerte. Yo me acuesto, me cierro los ojos a hacer lo que quieras. Totalmente. Qué bárbaro, daro, ¿eh? Sí, increíble. No, no, impresionante. Lo tenía guardado. Me encanta que los varones se estén animando también. Obvio. Dice que pasa mucho que las mujeres son las que más se hacen estos tratamientos estéticos. No, está buenísimo. Pero está muy bueno que los varones también empiecen a cuidarse y empiecen a animarse. Claro, claro que sí. Florencia, fue un placer. Bueno, igualmente. La semana que viene. Sí, por supuesto. Con más piques y más tips. Vamos a ver en realidad, porque posiblemente te la mande a la doctora Fresia, porque vamos a estar hablando de un tratamiento nuevo que es el Accent Prime Facial. Les queremos mostrar cómo se hace el tratamiento. No sé si tú capaz que te animás a probarlo. No sé, vamos a hablar. No dejamos así como en incógnita. Bueno, y las quiero saludar de antemano, porque bueno, mañana no las veo, así que feliz día del periodista para ustedes, por adelantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.